Ay, plaza de San Lorenzo, cuánto recuerdo escondío Cuánto recuerdo escondío, ay, plaza de San Lorenzo, cuánto recuerdo escondío Cuánto recuerdo escondío, promesa y juramento de amores que se han perdido Cuánto recuerdo escondío, promesa y juramento de amores que se han perdido Cautivo vuelo de amor, cautivo vuelo mujer, cautivo vivo sufriendo Sufriendo por tu querer, por tu querer y muriendo En los patios de la casa, una rosa tiene cero Una rosa tiene cero, en los patios de la casa, una rosa tiene cero Una rosa tiene cero, porque clave es que ella quiso, a otra flor dice te quiero Cautivo muero de amor, cautivo muero mujer, cautivo vivo sufriendo Sufriendo por tu querer, por tu querer y muriendo En la plaza del museo, cuando ya se muere el día Cuando ya se muere el día, en la plaza del museo Cuando ya se muere el día, en la plaza del museo Cuando ya se muere el día Cuando ya se muere el día, los niños se están besando Entre rea y escondidas, entre rea y escondidas Cautivo muero de amor, cautivo muero mujer, cautivo vivo sufriendo Sufriendo por tu querer, por tu querer y muriendo En el barrio de Triana, a la orillita del río En el barrio de Triana, a la orillita del río A la orillita del río, a la orillita del río Cautivo muero de amor, cautivo muero mujer, cautivo vivo sufriendo Sufriendo por tu querer, por tu querer y muriendo Cautivo muero de amor, cautivo muero mujer, cautivo vivo sufriendo Cautivo muero mujer, cautivo muero mujer, cautivo muero mujer, cautivo muero mujer, cautivo recuerda